de perfil, que ahora que él nos cante, ¿no? A ver, a ver. Daniel Espinosa, o sea, man. Ya le toca cantar, po. A ver si se va, man. Conectando. ¿Qué show, viejones? Aquí trae la guitarrón, viejo. Man, la traigo bien linda. Es todo, a ver. Jálese con una rola, carnal, a ver. Jálese ahí para que la raza lo escuche. Arre, carnal. ¿Usted es compositor? Sí, man. A ver, una de ustedes. Arre, carnal, carnal. Aguante. Me puse medio nervioso, pero no hay pedo. No, jálese, jálese. En la rueda transitamos siempre armados quemando un gallo un cigarro va a explotar los cabos no los soltamos al millón todo bien todo bien con el señor de respeto con los fierros por delante ya sabrán somos de arranque mejor anden con cuidado pues estamos respaldados una letra una letra para hoy no buscamos pedos ni nada pero si se meten no vamos a dar en quebrada ya saben los champulines tramos corta larga son los que te lanzan papas para responder si entienden si se prenden ojo está el fuego cruzado descargar van las cartuchas y está y acá tienen morros y eso que no son soldados está bien bélico ese corridón pa sí güey la neta ¿eres de Obregón o qué güey? simón ah con razón ahí decía que la rueda y la verga hija este burro de Obregón no pues chingón carnal la neta está perro la letra y pues ahí la gente dice que te la rifo machín güey gracias pa la neta no pues le mando un abrazo carnal hasta Obregón y pues hay bendiciones sigue le echando chingazos igualmente viejo la neta me gusta un chingo su música es mi grupo favorito no pues muchas gracias viejo la neta que qué machín más de verga las músicas ay no más carnal no pues qué chingón viejo ahí estamos a la orden ya sabes carnal pierro la neta se la rifo el moro machín a ver